hola amigos youtube que tal como estáis buenísimas tardes después de tanto de tanto 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 tanta limpieza llega lo más bonito hora de emparejar como estamos ya todos aquí mi forma de emparejar como un parejo como un parejo y todo lo demás como haya empezamos primero yo como siempre sabe y me gusta un macho con dos hembras y las parejas lo veis como vemos aquí este campeón del mundo de mosaico aquí lo vemos y mirar la parita que las amigas están bien muy buena para muy blanquita muy buena forma que a mí me gusta las para muy marcas muy marca de forma si le ha hecho tran brita más por ahí muy blanquita para que de esto bueno y cabellos y pollitos cabezones siempre he dicho siempre y a concurso mira paro y a concurso mira paro y a concurso mira paro como no podéis ir al final del vídeo por drag y ganadores de españa el hipocromo ok aquí para que lo veáis y compare y los mejores paro con lo que tenéis ustedes y haga una media vamos por un ejemplo a ver si yo puedo mostrar uno de estos para que está la parada mira cómo está no veis mirar cabecita plano por ejemplo que este espacio con las dos hembras y mirar las cabezas que tienen la hembra buscando lo que es la una forma de 10 lo ves buscamos así a ver más son de mellito hola no es verdad aquí por ejemplo otros lo veo otro pase elevado para dos hembras lo suyo es cuando uno hace una línea que lo que hace que todos los paros se parezcan lo más posible que es lo que estoy yo entre comillas haciendo poco 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 que ya iré reduciendo en vez de paro aquí porque tengo yo paro de sobra de sobra por ejemplo mosaico conmigo yo mira este paro que es fenomenal este paro de aquí con esta parita y con esto de aquí buscando lo que intenta buscar el estándar el estándar y los ganadores premia por ejemplo este paro en una divinidad se dice maravilla y aquí será que en brita le he echado y mira que parita la he echado por el otro lado obviamente cuando saque cría que ha dejado es todo libre este lado libre también porque esta pareja va va prácticamente fuera esa pareja para allá y he dejado este módulo libre y este de aquí libre aquí por ejemplo el campón de españa de mi amigo campano que está aquí por eso yo está esta intensa que me gusta mucho y esta de aquí un poquito más fina pero con la cabeza intenta buscarle todavía el toquecito aunque sea campón de españa un toquecito más siempre es mejora siempre y mejorando y así señores y buscando lo que buscando y viendo para los concursos y muchos y muchos a los concursos y viendo dónde va y viendo y fijaros que yo no lo digo por nada sino que después a la hora en pareja y de todo van es muy bien los amarillos a la blanca ahora le pondré todo agua y comida mirad este pluma corta este macho es pluma corta a ver se lleva un pluma corta que el chao esta pluma larga grande esta pluma larga grande porque porque esto no tiene mucha calidad yo lo digo así vamos a intentar sacar algo muy curioso mira este este macho intenso lo ves tú una corta lo ves muy fino el paro que vamos a hacerle este le gusta buscando paro ahí pues está ahí y es una marfil nevajita buscándole lo mejor parparito y buscando una media para que para intentaba el año que viene que haré los más cortitos los que yo vea o pondré los peores me los quedaré para ir haciendo milíneas de por ejemplo un macho de reserva un macho intenso de reserva porque porque hay que tener macho intenso y aquí tengo un par de pozaica de reserva y siempre así mirad que hembrita tengo que tengo preparado por ejemplo este elevado muy bonita muy buena forma que tiene la pajarita como ve lo que da esto y a ver esto igual los rizas del norte es buscando colores por ejemplo esta de aquí esta hembrita que está ahí buscar un macho blanco esto tiene que dar blanco o vaquita y así esto igual estoy buscando el paro melánico un rizado melánico es un entero melánico con una que está pía una pía y así uno intenso un amarillo intenso con una amarilla nevajita y así vamos todos estos son píos agapíos casi todos estas son dos hembritas que están reguladas y así vamos señores que vamos ya vamos a arrancar ya la temporada de cría falta un poquito es cuánto tiempo lo veamos así viéndose viéndose esto es siempre yo os lo voy a explicar rápidamente como los tríos mirad trío y la forma de esto lo veis he sacado aquí un trío el macho siempre en el lado izquierdo se queda con la forma de piezo y su bizcocho el agüita a la hembra le he sacado el gris que está por ahí lo estoy sacando el gris pienso y bizcocho y su agua y esta que está aquí no se toca se queda con el agua el gris el bizcocho y el pienso y así se queda ¿eh? y así se queda después cuando juntemos el paro pues quitaremos otra vez y pondremos lo único que cambiaremos va el pienso por aquí y así todo la pareja que está por dos dobles parejas por ejemplo aquí una pareja la hembra se queda a un lado igual al macho lo ponemos aquí con su pienso el agua y la hembra igual siempre el macho lo pongo yo en la torba para yo saber el macho y la hembra se queda aquí y está en la pared y así ¿cuánto tiempo estará? yo normalmente lo voy a dejar 7-8 días para que estén ahí y después lo observaré y como siempre todo lo mostraré cualquier duda, cualquier comentario ponedlo por aquí ¿vale? y espero haberos ayudado y vamos allá que ya estamos ya casi a punto de arrancar la temporada de cría creo que ya se ha ido la ola de frío vamos a esperar un poquito más y aguantar en fin, espero que os guste y os dejo con este mozaico macho hasta otra amigos de los canarios, hasta otra amigos de youtube hasta luego